Naruto, un héroe de alas negras barra barra naruto x high school de xd barra barra, por miguel story 16, descargo de responsabilidad. No soy dueño de naruto ni de perky jackson, todos los derechos a sus respectivos creadores. Naruto, un héroe de alas negras barra barra naruto x high school de xd barra barra, por miguel story 16, capítulo 7. Entonces, ¿quién va a tomar la ira de Rías? Lord Gremory preguntó a los dos hombres más jóvenes cuando volvían de Tokio. Su reunión había sido un éxito a los ojos de Sir Sech, pero Naruto todavía se veía un poco preocupado por el resultado final. Nunca esperó que terminara del otro lado del contrato. En ese momento era la noche en Japón y acababan de abandonar la ciudad después de que Lord Gremory les había ofrecido una gira. Sir Sech. Respondió Naruto frío ganándose una mirada traicionada del mencionado. Oye, fue idea tuya. Añadió Naruto cuando vio la expresión en la cara de Sir Sech. No iba a tomar el control de la situación en la que se encontraba ahora porque Sir Sech había ido a sus espaldas para establecer un camino que le permitiera tomar el lugar de Riser. De todos modos, esto es solo para mostrarse de todos modos. Una forma de hacer que los otros clanes del demonio se salgan de romper un contrato de este nivel. Si hubieses sido otra persona, esto sería una blasfemia a menos que Rías lo hubiera roto a través del combate. Ella podría hacerlo a menos que su título obtenga un impulso masivo en el poder que en el tiempo que tenía sería imposible. El líder del clan Gremory dijo. Naruto asintió sabiendo que por ahora este trato era para mantener a Rías libre de contratos matrimoniales hasta que pudieran trabajar por completo. Por supuesto, si los dos terminan juntos, no tendré ninguna queja. Agregó mucho a la consternación del rubio. De todos modos, probablemente debería informar esto a Sassel y a algunos de los otros miembros importantes del Grigori. Pero primero deberíamos contarle a Rías sobre esto. Naruto le dijo a los dos pelirrojos. Acepté tener una pequeña batalla con él para ver cómo ella es fuerte en fuerza, sin duda para ver si tenía una oportunidad contra Riser. Naruto dijo. Ganarías fácilmente. Sir Sech dijo que estaba muerto. Tan obsesionado como estaba por su hermana y su bienestar, no podía negar el hecho de que Naruto podía vencer a su hermana sin romper a su dar. Casi lo hizo reír al recordar cómo Rías le había pedido al rubio que se uniera a su grupo cuando se conocieron. Cualquier forma en que nosotros dos necesitemos hablar de esto con el otro Satanás en caso de que ganes. De hecho, a pesar de la tregua entre las dos facciones, muchos dentro de ambos grupos todavía sienten una gran cantidad de odio por el otro. Muchas casas se opondrán a esto y pueden intentar algo. Lord Gremory dijo a los dos que escucharon hablar al hombre mayor. Además de eso, Rías probablemente se opondrá a esto ya que aún estará encerrada en un contrato. Si ganas contra Riser, Rías puede tratar de desafiar tu derecho al matrimonio. Las cosas funcionarán al final. Sir Sech dijo. El pelirrojo sonaba confiado en su plan y tan idiota como el hombre a veces había demostrado tener al menos las mejores intenciones de corazón. Los dos Gremory miraron a Naruto cuando su teléfono comenzó a sonar en su bolsillo. Sacó el teléfono y vio que era de Cala Warner. Hola Cala, ¿qué pasa? El rubio le preguntó por teléfono a la mujer ángel caído. Tenemos un problema. Naruto escuchó a Cala Warner decir. Los dos demonios miraron preocupados cuando la cara de Naruto se tensó. Reinar hizo su movimiento mientras estabas fuera. Issei fue asesinado y reencarnado por Rías Gremory en su peón. Debe valer mucho, considerando que ella usó todos sus peones. Lo siento, no pude hacer mucho para detenerla. Algunos de los otros del grupo se están cansando de mí y me han retenido en la base. El ángel caído le dijo a su superior que notablemente frunció el seño ante las noticias que le habían dado. Ya veo, dijo Naruto lentamente. Estaba un poco molesto porque había fallado en su misión de mantener al pervertido a salvo, pero estaba un poco feliz de escuchar que Rías había logrado revivir al tipo. No hay duda de que ella trataría de usarlo si no cancelaba el contrato con Riser. ¿Algo más? Preguntó Naruto. Una monja desterrada ha sido llamada por Reinaré. Debido a su situación, no tiene hogar y nadie la ayuda desde que fue etiquetada como bruja. Por el momento, su única fuente de seguridad es Reinaré y su grupo. Sin embargo, Reinaré solo quiere para robar su Sacred Gear para que pueda usarlo ella misma. Además de eso, Fred está aquí también. Cala Warner responde ganando un asentimiento del hombre rubio. Los dos intercambiaron un adiós antes de que Naruto colgara. Naruto se giró hacia el padre y su hijo suspirando. Parece que me necesitan en cuo lo más pronto posible. Reinaré se ha mudado y temo que las cosas empeoren si no superviso los eventos. Dijo Naruto ganando miradas de los dos demonios. Lo entiendo, aunque estoy seguro de que mi Rías tan puede manejar algunos ángeles caídos con su nobleza. Sirsex le dijo al rubio que aunque un poco molesto por la forma en que el demonio casualmente rechazó la amenaza de su facción, sabía que Rías fácilmente habría golpeado a Reinaré con toda su nobleza atacada. Sin embargo, lo que le preocupaba era que ella podría tratar de usar esto como una prueba para Issei. Estaban aquí. Naruto dijo mientras él y la ciudad se acercaban. Los tres seres sobrenaturales volaron hacia donde Naruto había percibido la presencia de Rías dentro de una casa de aspecto ordinario. Los tres caminaron hacia la puerta de la casa que él sabía que pertenecía a Issei. Están aquí la casa de Issei. Dijo Naruto mientras llamaba a la puerta. Después de unos momentos, una mujer humana de aspecto normal con ojos marrones y cabello castaño abrió la puerta. Hola, ¿cómo puedo ayudarlos a ustedes tres? Preguntó sonrojándose un poco al ver a los tres. Necesitamos hablar con tu hijo. Lord Gremory dijo que usar su poder como un demonio influía en su mente para que ella no intentara negarles la entrada. Cuando los tres entraron a la casa, los tres saludaron al hombre que asumieron que era el padre de Issei. Veamos qué está haciendo mi hija. El padre de Sirsex dijo mientras los tres llegaban a la puerta de la habitación solo para escuchar un estruendo y gritar. Opay. Supongo que el pervertido se despertó y vio a Rías desnuda. ¿Qué tal si le hacemos una broma? El más viejo de los tres dijo con un poco de diversión en su voz, ganándose una mirada inquisitiva de Naruto. El diablo miró al rubio antes de darse cuenta de lo extraño que sonaba su declaración. Rías prefiere dormir desnuda, así que es muy posible que decida usar eso para su ventaja al poner al niño de su lado. Está bien, dijo Naruto sin expresión antes de abrir la puerta. Sorprende a los dos adolescentes dentro de la habitación. Issei corrió a cubrir sus partes privadas cuando vio a los tres entrar en la habitación. Un poco de sangre goteó de la nariz de Naruto cuando su mente tomó a Rías desnudo en toda su gloria. Él tomó cada detalle de su largo cabello rojo a sus curvas casi sobrenaturales. Bello murmuró ganando un empujón de su lado del más viejo de los tres hombres que le dio una sonrisa astuta. Naruto se alejó sonrojado. Bueno, Rías veo que has estado ocupado. Su padre dijo. Una vez que su mente finalmente logró registrar lo que estaba sucediendo, rápidamente se escondió detrás de las sábanas de la cama de Issei sintiéndose un poco avergonzada al ser atrapada no solo por su padre sino por su hermano y uno de los líderes de los ángeles caídos. Su vergüenza solo creció cuando su padre se acercó a Issei y se había puesto apresuradamente su ropa interior. Bueno, ahora, dijo Lord Gremory mientras se acercaba al tembloroso pervertido. ¿Sabes quién soy? Preguntó sonriendo como un demonio. No. Issei dijo dócilmente mientras se encogía un poco bajo la intención asesina de la cabeza. Soy su padre. Dijo amenazante. Naruto casi se muere de risa cuando la piel de Issei se volvió blanca como el color de su cabello. La pelirroja dejó que la sensación permaneciera durante unos minutos antes de reírse y alejarse del pervertido. Tousanma, Nisanma, Naruto-kun, ¿qué están haciendo aquí tres? Ella les gritó a los tres que se miraban el uno al otro. Bueno, tenemos buenas noticias y malas noticias para ti, Rias. Te explicaremos más en el en el club del ocultismo por ahora, vístete. Naruto le dijo a Rias quien asintió. El rubio se volvió hacia Issei que estaba tratando de alejarse de los tres. El adolescente de cabello castaño se ángeló cuando miró al rubio sonriendo. Vendrás con nosotros, chico. Dijo Naruto ganando a sentimientos rápidos de Issei. Después de que los dos se hubieron vestido, se despidieron de los dos humanos adultos antes de que Issei pudiera desayunar. Los cinco caminaron hacia la escuela con Issei, sosteniendo su estómago quejándose de saltarse el desayuno. Entonces, ¿hiciste algo con mi Rias tan? Sirsech finalmente preguntó ganando sonrojo del adolescente. No. Juro que no. Issei se encogió bajo la pequeña cantidad de poder que Sirsech se estaba liberando. Mi Isama. Rias le gritó a su hermano que se rió un poco mientras se rascaba la parte posterior de la cabeza. Entonces, ¿qué está pasando? Dudo que los tres se encuentren al azar en las calles y decidieron venir a buscarme. La princesa carmesí les preguntó a los tres. Explicaremos más cuando lleguemos a la escuela. Dijo Naruto. Sin embargo, su atención fue atrapada, él no vio nada más que el Gabriel volando alrededor con un notable puchero en su rostro. Sin duda le molestaba mirar por toda la ciudad para él. Probablemente debería ser algo por ella después de que terminemos esto, pensó Naruto. Club del ocultismo. Entonces comencemos por explicarle a Issei lo que somos. Sirsech dijo dirigiéndose al adolescente que estaba mirando a Keno. Esta había sido la primera vez que Naruto había visto a la hija de su compañero líder del ángel caído. Era difícil negar que realmente hubiera heredado el cuerpo de un ángel caído. El medio demonio lo sorprendió mirándola discretamente y le guiñó un ojo. Rías tan si quieres hacer el honor, después de todo el estupeón. Sirsech le dijo a su hermana. Rías asintió y se volvió hacia el pervertido, ¿recuerdas lo que pasó durante tu cita? El pelirrojo preguntó casi asintiendo con la cabeza del adolescente que llevó su mano al pecho donde había sido perforado. Entonces recuerdas casi morir. Sin embargo, te reencarné en un demonio usando mis piezas de peón. Dijo Rías. De diablo. Issei tartamudeó mientras retrocedía a un paso alejándose del grupo. Muy gracioso, Gremory-san, tengo que decir que me tienes. Dijo Issei tratando de convencerse a sí mismo de que todo era una broma. Esto no es broma Issei. Kiba dijo acercándose al lado de su rey. Todos somos demonios, bueno, casi todos nosotros. Rías dijo que todos los demonios en la habitación revelaron sus alas como murciélagos al pervertido que tenía la mandíbula golpeando el suelo al ver las partes extra del cuerpo. Rías suspiró un poco sabiendo que ella se unió para enseñarle a Issei sobre el mundo sobrenatural. Los dos demonios más viejos se rieron un poco al haber pasado por esto varias veces antes en el pasado. Naruto se sintió un poco mal por el chico ya que él había pasado por algo así, pero debido a su pasado se ajustó rápidamente. ¿Qué hay de Naruto-san? Issei señaló al rubio pelirrojo que era el único que no mostraba sus alas, a excepción de Akeno, que tampoco había soltado sus alas. Bueno, a diferencia de los otros aquí, no soy un demonio o un ser humano. Naruto le dijo al adolescente obsesionado con él lo pervertido que lo miró confundido. De su espalda salieron sus doce alas negras a Sabache. Los ojos de Issei y Akeno se abrieron de par en par al ver las alas. El rubio sintió un pico masivo en emociones negativas de la tetona sacerdotisa. Ahora tenía dudas de que este odio tuviera algo que ver con su padre. Rías también notó el cambio en el comportamiento de su reina y la miró de soslayo como una advertencia para que no hiciera nada estúpido. Tú eres uno de ellos. Gritó Issei mientras recordaba como su novia casi lo mata. Podía recordar claramente sus alas negras que combinaban con el rubio en color. Solo la vista de las alas trajo los recuerdos de esa noche. Sabes que Naruto aquí puede ser uno de los seres más fuertes del universo. Dijo el padre de Rías con una gran sonrisa mientras trataba de asustar al adolescente. Podría fácilmente limpiarte de la faz de la tierra si alguna vez lo decide. Le dijo al adolescente. Sí, todavía estaba un poco enojado porque lo había encontrado desnudo con su hija, pero sabía que los dos no harían nada, o al menos esperaba que ella no fuera tan estúpida. No es necesario asustar al niño padre. Circex le dijo a la más vieja de las dos pelirrojas. Soy Circex Lucifer, el líder actual de la facción de los demonios. El super diablo se presentó pero solo sirvió para asustar aún más al adolescente. Estar en la misma habitación que dos seres que podrían limpiar el suelo con usted con apenas un pensamiento debe haber sido aterrador. Entonces, ¿qué hace un ángel caído aquí? Akeno le preguntó a Naruto que apenas retenía el borde en su voz mientras trataba de mantener su apariencia de Onee-chan frente a todos en la habitación. Independientemente de sus esfuerzos, ella no estaba engañando a Naruto gracias a su capacidad de sentir emociones negativas provenientes de las personas. Estoy aquí para decirle a Rías que Circex logró deshacerse de su matrimonio con Riser. Dijo Naruto poniendo énfasis en el nombre del super diablo. Los ojos de Rías se ensancharon cuando las palabras salieron de la boca de Naruto. El rubio se sintió un poco mal por lo que iba a tener que decir a su lado. Sin embargo, gracias a tu querido hermano, hay una trampa. El rubio serafín dijo llamar la atención de todos en la sala. Isai parecía más perdido que nunca antes en este punto. Conoce a tu futuro esposo Rías. Su padre dijo mientras colocaba una mano sobre los hombros de Naruto. Toda la habitación se cayó ante el anuncio. Naruto parecía más que un poco molesto por la interrupción de Lord Gremory, pero nunca tuvo la oportunidad de quejarse ya que fue golpeado con una ola de enojo. Me mentiste. Rías rugió con ira. Dijiste que cancelarías el contrato solo para que te lo tomes. Ella gritó. Naruto miró hacia otro lado sintiéndose avergonzado de que esto era a lo que había llegado. No fue mi idea. Dijo Naruto, pero eso rara vez impedía que la furiosa pelirroja lo agarrara por el cuello de la camisa. Todos en la sala contuvieron la respiración. Un demonio de clase alta y la hermana de un satanás que no menos cometió un gesto violento contra un líder de facción fue una declaración de guerra en el pasado. Incluso Akeno que quería que se fuera Naruto ya no quería que su presidente comenzara una guerra. Rías tan no hagas nada estúpido. Sirsech pensó para sí mismo. Sabía que, como facción en general, los demonios eran mucho más fuertes que los ángeles caídos, pero no lo era para arriesgarse a la cantidad de daño que una batalla contra el rubio le haría a la ciudad sino al país. Y fue una batalla que tampoco estaba seguro de poder ganar. Actúas como si yo quisiera esto. Dijo Naruto abofeteando su mano. Estaba planeando convencerlo para que deje el contrato y termine. Sin embargo, necesitábamos una razón para hacer esto. Sirsech fue quien propuso que sería mejor para la facción si se casaran conmigo. El rubio le dijo a la pelirroja que lo fulminaba con la mirada. Eres como ellos. Piensas que solo porque tienes el poder de controlar a otros, tienes derecho a hacerlo. Rías lo acusó. Naruto entrecerró los ojos sobre ella. Le molestaba un poco que fuera tan virtuosa que no podía ver que no tenía muchas opciones. Además de eso, ella lo acusó de hacer lo mismo por lo que luchó y arriesgó su vida en su mundo natal para detenerse. No te obligaré a nada Rías. Naruto le dijo con calma. Rías retrocede un poco y lo deja continuar. Como dije, no tengo la intención de obligarte a casarte conmigo como lo hizo Riser. Esta es solo una manera de darte más tiempo antes de que algo te obligue a actuar. Naruto declaró con calma. Rías todavía parecía un poco molesto, pero asintió. Creo que reaccioné un poco más. Ella suspiró. Este no era el resultado que esperaba en absoluto, pero a decir verdad, parecía un poco irreal que Naruto pudiera irrumpir en la casa de Riser para declarar el matrimonio y terminar con eso. Al menos Naruto no es un imbécil completo y pervertido. Pensó Rías mientras miraba al rubio. Entonces supongo que eres mi nuevo prometido ahora. Rías le preguntó al rubio. Eso se decidirá a través de un juicio por combate. El líder de la casa Gremory dijo llamar la atención de todos. En un mes, Naruto luchará contra Riser y toda su nobleza. El ganador tendrá el honor de tomar la mano de Rías en matrimonio. Así que por ahora tómense un tiempo para conocerse, demonios ustedes dos pueden incluso enamorarse. El diablo más viejo de la habitación le dijo a Rías que asintió. Puedo intentarlo. Rías pensó para sí misma sonriendo un poco. Cualquier cosa es mejor que Riser. Mirando hacia atrás, Naruto nunca la había mirado como un trofeo como lo hizo el Fenex ni intentaba forzarse sobre ella. Incluso desde su primer encuentro ella no pudo encontrar nada malo que decir sobre él aparte de su condición de ángel caído. Supongo que no estaría de más ver si esto funciona. Naruto y Sirsech soltaron suspiros de alivio mientras Lord Gremory solo sonreía por lo madura que se había vuelto su hija. Tenía un largo camino por recorrer antes de poder ser la líder de su clan, pero acababa de dar un paso importante. Mirando a Naruto, no pudo evitar sonreír un poco más. Cuida a mi hija. Pensó antes de mirar su reloj. Disculpe, pero tengo una reunión pronto. Los veré a todos el próximo mes. Dijo el padre de Rías antes de teletransportarse fuera de la habitación. Espera un segundo para que Rías-sama se case contigo. Isei gritó mientras señalaba Naruto. Dos cataratas hechas de lágrimas corrían por su rostro haciéndolo parecer bastante cómico. Naruto solo lo miró sin expresión antes de asentir. El grupo vio como el demonio recién hecho se arrastraba a una esquina llorando por estúpidos chicos guapos rubios. Tanto Naruto como Kiba empaparon los comentarios que el adolescente estaba haciendo. Pervertido. Dijo Koneko mirando a Isei y ganándose una señal de parte de Naruto. Bueno, será mejor que me vaya también. Graifia tiene mucho trabajo para mí. Sirsech dijo un poco que tenía que volver a trabajar. Naruto se despidió del pelirrojo antes de que lo dejaran solo en la habitación con la facción de Rías. Así que Naruto, ¿quieres tener esa pelea con mi nobleza que prometiste después de la escuela? Rías le preguntó al rubio que miraba a los demás en la habitación para ver cómo reaccionaban. Por las miradas que tenían, solo uno que estaba nervioso por tener que batallar con él era Isei y eso se debía a que él se estaba convirtiendo en un demonio y la broma que le habían jugado. Estaba planeando tenerlo esta noche, pero creo que sería lo mejor si tomas algunas veces para ajustar a Isei y a su nueva vida. Respondió Naruto antes de mirar a Akeno quien estaba rígida en su lugar. Hay algo que quieras decir. Puedo sentir que no me quieres y que aún no hemos tenido una conversación. Naruto le preguntó al adolescente. Eres un ángel caído. Tu gente solo se cuida a ti misma y abandona a las personas que no son útiles para tu causa. Akeno dijo recordando cómo su familia había sido asesinada por su familia y su padre nunca había intentado ayudarla. Ni siquiera intentó salvar a su madre de la muerte. Él simplemente los abandonó. Odio tu tipo. Ella le dijo al rubio. Eso es comprensible. Yo también siento que muchos en mi facción son personas terribles. Algunos cayeron por simple lujuria. Otros cayeron por cosas mucho peores. Naruto dijo que no se ofendió por los comentarios de la mujer sobre sus facciones. Él había reconocido que eran muchos los que se habían ido más allá. Algunos que todavía deseaban después de la guerra y se habían retorcido por su odio. Pero espero que al menos nos brinden a mí y a algunos otros la oportunidad de demostrar que no somos del todo malos. Dijo Naruto sonriendo alegremente. Akeno le devolvió la honestidad sincera que sonaba al rubio. Solo por escucharlo hablar ella casi le creyó. Pero le tomaría más que unas pocas palabras ver a personas como su padre como algo más que basura. Ria sonrió por cómo Naruto había manejado la situación. Koneko misma escuchó mientras comía sus golosinas. Ahora, yo mismo tengo cosas que hacer, así que supongo que los dejaré a todos por ahora. Dijo Naruto mientras se acercaba a la ventana y saltaba. Segundos después, se vio a Naruto volando bloqueando la entrada de la luz del sol por un momento. Ria y Akeno miraron por la ventana a la forma enretirada de Naruto. El corpiño de los dos se acercó y sintió una tierra de plumas negro a Zabache en su mano. Pero deberías darle una oportunidad a Akeno-chan. Sé lo que es y que su tipo te ha lastimado en el pasado, pero aunque solo he hablado con él algunas veces, puedo decir que él es tan amable como poderoso. Rias dijo mirando el formulario que era su prometido potencial. Akeno miró la pluma en su mano antes de dejarla flotar hacia el suelo. Lo pensaré. Ella dijo antes de volver a un juego de te que estaba medio preparada. Ella no sabía qué pensar de la rubia, pero los ángeles caídos aún le dejaban un mal sabor de boca al pensarlo, con Naruto. ¿Dónde está ella? Se preguntó Naruto mientras volaba buscando al serafín que había sido preparado para encontrarlo. Ya la había tenido esperando lo suficiente y no tenía sentido esconderse, ya que si alguien de su nivel había sido enviado a investigarlo, al menos sabía que era poderoso. Mientras miraba, voló hacia una gran nube solo para estrellarse contra alguien. ¡Pai! Naruto escuchó una voz femenina decir cuando su cuerpo colisionó con el de ella. Con una simple ola, dispersó la nube y encontró un ángel femenino con doce alas blancas que le daban un golpe en la cabeza. Como él, tenía el pelo rubio, solo que el de ella estaba elegantemente rizado. Ella tenía ojos azules brillantes con pequeñas lágrimas en el lado del dolor. Como muchos de los seres sobrenaturales, tenía un busto grande y una cintura fina y caderas perfectas. Ella vestía elegantes túnicas que indicaban su condición de ángel de alto rango. ¿Debe ser Gabriel? Preguntó Naruto cuidando su propia cabeza. En su cabeza se reprendió a sí mismo por no tener cuidado o usar el modo sabio para acelerar el proceso. Estaba agradecido por su regeneración que curó el hematoma bastante rápido. Frente a él, el serafín alzó la vista para ver sus doce alas. ¡Te encontré! Ella gritó feliz mientras lo señalaba. ¡Hm, no te reconozco! Mishael estaba preocupado de que uno de nuestros hermanos cayera, pero nunca te he visto en el cielo. Gabriel dijo mientras miraba Naruto que estaba tratando de obtener una buena lectura de su poder. No fue incorrecto decir que estaba cerca del nivel de dar o recibir de Azazel. Bueno, nunca he estado en el cielo, así que dudo que me hubieras visto allí. Naruto dijo ganándose una mirada confundida del ángel rubio, no porque él pudiera culparla considerando que él era el primer único ángel alado que fue criado fuera del cielo por lo que él sabía. Ahora cuéntame por qué me estabas buscando. El rubio preguntó al ángel. Mishael sintió una enorme piqueta de energía hace unos meses y varios de nuestros ángeles informaron que oyeron y vieron a un ángel caído con doce alas. Le preocupaba que alguien se cayera o que tal vez era un padre poderoso creado incluso antes de él que nosotros no lo sé. Gabriel explicó un poco. Desconocido para Naruto ella estaba tratando de obtener una lectura de su personalidad. Le tomó mucho a ella no expresar su sorpresa cuando sintió la pureza en el alma de Naruto. Era casi como si fuera un ángel que no se hubiera caído, pero sus alas demostraron lo contrario. Nunca he visto un ángel caído de corazón puro, pensó para sí misma. Para ella casi se sentía como si Naruto fuera una estrella que irradia luz. Era un sentimiento que solo obtuvo de unos pocos muy selectos fuera de su facción. El hecho de que Naruto cayera solo aumentaba el misterio que lo rodeaba. Incluso Azazel que tenía un buen corazón tenía algún tipo de mancha sobre él en la forma de extrema lujuria. Naruto, por otro lado, carecía de esa mancha. Naruto asintió entendiendo la preocupación. Por lo que pudo ver, fue fácil que un ángel cayera debido a la estricta restricción impuesta por Dios y casi imposible que un ángel caído volviera al cielo. Fue una de las razones que resultó en una disminución de la población de ángeles, ya que no podían reproducirse sin caerse. Bueno, supongo que me encontraste. Naruto se encogió de hombros. Entonces, ¿qué hará el cielo ahora? ¿Intentarás matarme? Naruto le preguntó al ángel. ¿Qué? No. Me enviaron a ver qué causó el aumento de poder. Gabriel respondió con un puchero bastante lindo en su rostro. Pero todavía no entiendo cómo te mantuviste fuera de la vista del cielo. ¿Tu padre te creó en secreto? Dime. Gabriel insistió en obtener una pequeña risa de Naruto. Al menos no podía decir que este mundo no tenía gente muy colorida. Bueno, te diré que no fui hecho por tu padre. Naruto le dijo a Gabriel. El ángel femenino inclinó la cabeza sobre la confusión, lo cual era comprensible ya que sin su Dios el cielo no podría ser ningún nuevo ángel. Solía ser humano. Dijo Naruto impactando al serafín. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Gabriel cuestionó al Uzumaki. Bueno, ¿sabes cómo los demonios pueden usar su sistema evil piece para convertir a los humanos en demonios? Preguntó Naruto recibiendo un asentimiento de Gabriel. Bueno, Azazel logró replicarlo una vez y lo usó para salvarme de la muerte al convertirme en un ángel caído, pero no ha podido replicar el proceso desde entonces. Naruto le explicó al ángel. Gabriel sonrió sabiendo que Naruto había sido completamente honesto con ella. A pesar de ser un ángel caído, no estaba haciendo ninguna de las cosas normales que haría un miembro de su facción. En todo caso, ella habría pensado que él pertenecía al cielo después de ver cuán pura era su alma. También le sorprendió lo lejos que había llegado Azazel en su investigación. Gracias por ser honesto, Naruto. Gabriel dijo. Naruto le devolvió la sonrisa y asintió. Entonces, ¿qué estás haciendo ahora? No quiero pelear contigo ni con tu hermano. Naruto dijo sinceramente. Al igual que Azazel, solo quiero traer la paz a las facciones. Creo que si todos tratamos de aceptarnos unos a otros y ver que al tratar de lastimarnos unos a otros nos lastimaremos a nosotros mismos. Si pudiéramos simplemente perdonarnos mutuamente por los errores del pasado, entonces tal vez podríamos poner fin a toda esta violencia sin sentido. El rubio le dijo al ángel. Gracias Naruto. Me alegra saber que tienes un objetivo tan noble, Naruto. Gabriel dijo alegremente. Para Naruto era refrescante estar con alguien tan alegre como el serafín. Ella no emitió ninguna emoción negativa a diferencia de muchos de los demonios y ángeles caídos que había conocido y con los que había trabajado. Oh, será mejor que le informe a Michael. Ella dijo de repente. Bueno, supongo que esto es un adiós. Espero verte de nuevo. Le dijo Naruto antes de irse volando. Gabriel asintió y se fue volando en la otra dirección, pero no sin antes mirar hacia atrás una última vez y llegar al corazón de Naruto. Sonrió ante la cálida sensación que sintió antes de regresar al cielo para dar su informe. El hogar de Naruto. El rubio se derrumbó sobre su cama y dejó escapar un exhausto suspiro después del día que lo hizo. Mirando por encima, miró su brazo mecánico. A primera vista, parecía un brazo normal, pero si alguien lo tocara sentiría el frío metal que lo había hecho. Era un recordatorio de dónde venía y su batalla con Kaguya. Me pregunto qué estarán haciendo Sasuke y Sakura. Se preguntó Naruto mientras rodaba en su cama. Pensó en todas las personas que había conocido hasta ahora en este mundo. Se preguntó qué pensarían si vieran su mundo. Todo era tan diferente aquí en comparación con Enkonoha. También se preguntó qué había pasado después de la guerra. ¿Cómo terminaron las cosas después de que desapareció? Naruto-kun. Gritó Kuroka mientras ella entraba a su habitación rompiendo su tren de pensamientos. ¿Dónde han estado? Me siento tan sola. Kuroka dijo mientras saltaba en su cama. Naruto miró hacia otro lado mientras su escote estaba a centímetros de su cara. Bueno, me voy a casar con el rey de tu hermana. Dijo Naruto.